Estuvimos ayer justamente acompañando la asunción del Comité Distrital de Fiambalá. Hace unos días atrás habíamos estado en Tinogasta, que asumía el Comité Departamental. Y la verdad una alegría enorme poder acompañarlos. Conozco de la militancia y de la fuerza de los radicales fiambalenses. Obviamente todos identificados con el extinto Coco Quintar. La verdad una alegría enorme para nosotros estar ahí. A mí me tocó ser presidente de la juventud cuando el Coco presidía el Comité Provincia. Y tuve la oportunidad de recorrer con él todo el interior y conocer las realidades y aprender mucho. Así que yo cada vez que vuelvo a Fiambalá es una alegría enorme. Fue un proceso muy bueno en Fiambalá. Nuestra lista ganó en esa localidad. Así que bueno, era acompañar amigos más que correligionarios. Y también destacar el gesto de acompañamiento que tuvo la coalición cívica y el PRO en esta asunción de autoridades. Porque ellos andaban recorriendo el departamento. Fueron invitados por los radicales de Fiambalá y ellos se llegaron. Así que yo veo eso como un buen gesto. Estamos en un año electoral muy próximo a las PASO. Y nosotros ya venimos en un esquema de configuración de cuáles van a ser nuestros aliados en este proceso que se avecina. Hace unos días atrás estuvimos acompañando a nuestros principales referentes en una conferencia de prensa. En esto que se viene hablando del gran frente opositor que es necesario y que nos tiene que llevar de ser oposición a ser una alternativa de gobierno. Doctora, en cuanto a esto, la semana pasada se vio la figura de quien es el referente de su línea del ingeniero Fama, Francisco Monti, el mismo Hugo Aurillo Ávila. ¿Se está formando desde la oposición este frente verdaderamente para dar pelea en las próximas elecciones? Sí, sí. La verdad que están en conversaciones muy avanzadas. Nosotros en primer lugar tuvimos las primeras conversaciones con quienes fueron nuestros aliados en el 2021, quien integramos Cambia Catamarca y gracias a esa lista estoy yo acá en la Cámara de Diputados. Y a partir de ahí se comenzó también a charlar con otros referentes opositores, porque lo que nosotros queremos hacer es un gran frente que pueda congregar a toda la oposición y que pueda darle pelea a este gobierno. Es una pelea muy difícil. Nosotros no contamos con los recursos, los recursos los tienen ellos porque son el oficialismo, tanto municipal como provincial y en muchos municipios de la provincia. Pero eso no quita la posibilidad que nosotros podamos brindarle a la sociedad de decir hay una esperanza de cambio y esto no está cerrado, estamos con los brazos abiertos y lo integra todos los referentes de la oposición. Y esa oposición que vino a controlar, que vino a no callarse y que vino a decirle no a los negociados de Raúl Jalil. Así que bueno, esa va a ser nuestra principal bandera y obviamente queremos una administración de un Estado que sea riguroso y transparente, pero que tenga en cuenta las necesidades de la gente, que creemos que es la gran falencia de este gobierno de Raúl Jalil. Estamos con una sociedad, con la mitad de los catamarqueños bajo la línea de la pobreza y lo más triste de todo es que son trabajadores y no me voy a cansar de decirlo, nosotros en Catamarca tenemos personas que están trabajando pero que son pobres y esta es la solución que nosotros tenemos que dar y que tenemos que decirle a la gente hay una posibilidad de salir de la pobreza y hay una posibilidad de tener mejor educación. Nos dicen que hay mucho trabajo con el desarrollo minero, lo creo, pero lamentablemente los catamarqueños no están capacitados porque nuestros niños, niñas y adolescentes no terminan la secundaria con los contenidos mínimos. O sea, ¿cómo podemos tener una mano de obra calificada después para ocuparse en esos emprendimientos mineros? Vienen trabajadores de otras provincias para ocupar nuestros lugares. Así que la verdad que es una realidad que tenemos que cambiar y en eso estamos trabajando. Ese es el principal objetivo. Doctora, la semana pasada ya tomó Estado Parlamentario la iniciativa de que alguien de la oposición forme parte de CAMIA. ¿Cuál es su postura con respecto a esto? Porque ya hubo voces que fueron parte de la oposición que están en contra de esta iniciativa. Sí, yo justamente soy una de esas voces. No estoy de acuerdo que en un año electoral nosotros podamos integrar CAMIA principalmente, que es lo que entró y tomó Estado Parlamentario. El proyecto lo que plantea es la integración de un miembro, no por la oposición. La letra del artículo dice, a propuesta del partido político, que me llamó mucho la atención esa letra, que tenga la mayor cantidad de legisladores en ambas cámaras que representan en la oposición. Y la verdad que, bueno, hay que cumplir otros requisitos, ¿no? Como edad y tener títulos habilitantes, obtener experiencias en directorios, en administraciones de sociedades. La verdad que esto a nosotros nos llama mucho la atención porque es algo que la oposición lo viene pidiéndose mucho tiempo, incluso cuando se viene hablando de los fideicomisos mineros. Pero nunca tuvo buena recepción, ¿no? Incluso cuando aprobamos el fondo de garantías SAPEM, en esta aprobación tuve mucha participación activa. El oficialismo receptó muchas propuestas nuestras, porque no es que decimos que no a todo lo que propone el Ejecutivo, sino que lo trabajamos. Y en ese trabajo nosotros habíamos hecho la propuesta de que haya un representante de la oposición, no se lo aceptó como viene siendo en todo lo que nosotros proponemos de integración de la oposición. Ahora, en un año electoral, por conversaciones que tuvo el sector de la oposición con Raúl Jalil, quieren integrarnos, ¿no? Y la verdad que no queremos ser parte de una empresa que viene siendo denunciada. Yo firmé una denuncia en el año 2017, que en ese momento estuvo encarada por Marita Colombo y todos los legisladores opositores la firmamos, la acompañamos. Y era justamente por la falta de transparencia de Camien. Yo escuché decir a la presidenta de Camien, a la actual presidenta Susana Peralta, que se sentía dolida por los dichos de la oposición. La verdad yo lamento que ella se sienta dolida, pero ese es nuestro rol y nadie nos lo va a quitar. A mí me duele la falta de transparencia, me duele cómo estamos desaprovechando los recursos mineros y me duele la pobreza en Catamarca. Yo la invito a ella que salga a recorrer la provincia de Catamarca y va a conocer cuáles son las urgencias y la realidad de la gente. No ocupar un cargo en una empresa que está siendo denunciada por la misma oposición. Sería un contrasentido integrarla en este momento cuando venimos años y años denunciando la falta de transparencia, denunciando la poca claridad en cuanto a la producción de Rodocrocito en Catamarca. Así que la verdad que hay mucho por debatir y discutir. Seguramente daremos esa discusión en el bloque. Nosotros mañana tenemos reunión de bloque y podremos ver cuál es nuestro posicionamiento. Más allá de los posicionamientos personales, el bloque seguramente dará su mensaje a la sociedad. Y veremos. También dicen que vamos a ser convocados por el partido para ver qué es lo que nosotros pensamos y qué propuestas llevamos. Pero yo creo que esto no nos tiene que distraer. Nuestro objetivo es mucho más grande y nuestro objetivo es que se amplíen juntos por el cambio y poder ganar la provincia de Catamarca.